Tengan muy buenas tardes, mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy, pero muy bienvenidos a la coronía en la Divina Misericordia. Este día queremos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones, por un día más de vida, Señor, que Tú nos permites abrir nuestros ojos. Gracias por la salud. Gracias por las enfermedades. Gracias por cada problema, pero sobre todo, gracias infinitamente, Señor, porque en cada problema, ahí estás Tú resolviéndonos, Señor. Todo lo que nosotros anhelamos, necesitamos. Queremos pedirte en esta tarde, Padre Celestial, por la paz del mundo entero, por todos los enfermos, por los enfermos de COVID, por el fin de esta pandemia, Señor. Queremos darte gracias porque sabemos que poco a poco esto va a desaparecer, Señor, y estás desapareciendo, Señor, y estás desapareciendo, Padre. Queremos pedirte por las personas que todavía no han sido vacunadas para que puedan hacerlo y así, pues estén menos expuestas a contraer al virus. Y si lo contraemos, Señor, pues que sea leve, Padre Celestial, pero gracias por estar protegiéndonos, Señor, por habernos protegido todo este tiempo atrás y sigues protegiéndonos, Señor. Gracias y queremos pedirte también por todas las benditas almas del santo purgatorio, por todos los que han muerto en este tiempo, Señor, cuando apareció la pandemia y ya pues no podían ir los sacerdotes. Pero sí, tú, a través del catecismo de la Iglesia Católica, pues dice de que cuando hay pandemia, todos los pecados quedan perdonados. Así que tenemos fe, Señor, que así ha sido, que todos esos hermanos, pues lastimosamente no pudieron ver a sus familias, pero obtuvieron el perdón de sus culpas. Queremos pedir, Señor, también por todos los presidentes del mundo entero. Queremos pedir por Nayib Bukele, por todos esos países que están en contra de él. Tú sabes, Señor, toda esa mejoría que ha habido en El Salvador, que ahora podemos andar, Señor, libremente, sin mayor problema, Padre Celestial. Bendice, Señor, nuestro país y todos los países del mundo entero. También queremos en esta tarde, Padre Celestial, pedirte por cada hermano que tarde a tarde intercede ante tu misericordia. Por cada intención, por cada petición, seguimos colocando a nuestra hermana Elsie, esa endoscopía, para que todo salga bien, Señor. Para que no vaya a haber nada negativo, Padre Celestial, en su organismo. Vamos a pedir por todos los jóvenes del mundo entero, principalmente los que se han desviado, Señor, de tu caminar. También vamos a colocar esa petición especial que hay en nuestro corazón, que solamente tú la sabes, Señor. Y queremos pedirte por el proyecto Fundación Divina Misericordia. Estamos esperando, Señor, esa respuesta con ansias. Que sea todo bajo tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Vamos a cubrirnos con la preciosísima sangre del Cordero Inmaculado, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. En esta decena, mis hermanos, vamos a colocar todas nuestras intenciones y las intenciones que hay en cada corazón. En este momento, esos hermanos que están sufriendo a causa de una enfermedad, de algún problema, falta de trabajo, problemas económicos, problemas muy personales. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, en esta decena quiero colocarte a los niños no nacidos, todas las mujeres que están embarazadas y que están deseando con ansias que ese bebecito salga, que sea la alegría del hogar, que salga completito, Señor. Queremos pedirte también por las mujeres que no pueden salir embarazadas y que anhelan un hijo, Señor, para que tú pases tu mano sanadora sobre esos ovarios y ellas puedan procrear. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, en esta decena, yo quiero implorar tu misericordia por todos los niños enfermitos, los que están ingresados, los niños con cáncer, con leucemia, Señor. Te quiero pedir esa sanación, ese dolor que sienten, Señor, en cada quimioterapia. Y quiero pedirte por sus padres, por ese dolor doble que sienten, Señor. Como padres que son ver a su hijo sufriendo, tan pequeños, tan indefensos, Señor. Ayúdalos y auxílialos, te pido por todos los que están ingresados con procesos bronquiales, con procesos estomacales, pulmonares, Señor. Tú los conoces, Padre, tú sabes quiénes son los que necesitan de tu ayuda, de tu auxilio en este momento. Te pido por todo el personal hospitalario, médico, enfermera, radiología, de laboratorio. Están cansados, agotados, Señor. Te pido por esos países que empiezan a batallar contra el COVID-19, para que llegue el auxilio, Señor, de tu misericordia. Provee, Señor, provee. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, en esta decena, Señor, vamos a colocar la conversión del mundo entero. Los que no te conocen, los que no te aman, los que flagelan, Señor, tu cuerpo o los que flagelamos tu cuerpo. Porque yo también, Señor, te flagelo con mis acciones, con mis actitudes, con mi forma de ser. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos, Señor. Te pido por la conversión del mundo entero, Padre, que un día todos podamos postrarnos a tus pies, alabándote y glorificándote por lo bueno que tú eres. Te pedimos, Señor, por todos los brujos Por todos los que hacen daño, Señor Por todas esas sectas satánicas, Padre Para que un día vuelvan cada alma a ti, Señor Que puedan obtener el perdón de sus pecados Para ellos poder un día gozar de la vida eterna, Señor Perdónalos, Señor, perdónalos Y te pido una protección especial Para cada uno de nosotros, para mi esposo, para mí Que rompas toda cadena, Señor, en este momento Que cualquier espíritu inmundo que ande rondando sobre nuestras vidas Yo, a través de mi bautismo, de mi confirmación Lo ato de pies, manos y boca Y lo envío a tus pies para que tú dispongas de él Y de todas esas personas que hacen daño, Señor Te pido una bendición especial para cada una de ellas Que pronto llegue esa conversión Tan anhelada, Señor Porque nosotros, Padre Celestial Estamos aquí para pedir por nuestros enemigos Por nuestros amigos Por los que nos desean mal Por los que han hecho mal Por los que han juzgado y han criticado nuestra forma de ser Por el simple hecho de seguirte, Señor De tratar de enmendar nuestra vida y seguir tus pasos Perdónalos, Señor Perdónalos y que un día Ellos puedan conocer Cuán grande eres tú, Señor Cuán grande es tu amor y tu misericordia Para cada uno de nosotros Porque tú, Señor Nos esperas a cada momento, a cada instante Y así los esperas a ellos para que transformen su vida Y los esperas con los brazos abiertos Para enseñarles Y decirles Dios, yo te perdono, hija mía, hijo mío No importa lo que tú hayas hecho Pero aquí están mis brazos Que se abren para abrazarte Y para amarte Padre nuestro Padre eterno, perdón Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gracias mi Señor En esta última decena Quiero darte gracias Por escuchar nuestras súplicas Nuestros ruegos Y quiero pedirte por ese proyecto Que hay en mente dentro de mi corazón Señor Tú sabes son dos proyectos Que hay en este momento Señor Quiero pedirte también De una manera muy especial Por el proyecto de la Fundación Divina Misericordia Que si es tu voluntad Señor Vamos a ir Pero vamos a ir con todo Señor Con todo No vamos a ir a medias Sino con todas las de la ley Como decimos Tú sabes a lo que me refiero Señor Tú lo sabes Queremos pedirte por el Padre Rolando Por su salud Por su vida Por su sacerdocio Esa entrega que tiene Con todas esas comunidades De escasos recursos Quiero pedirte Señor Más que todo Darte gracias Gracias Señor Por haber puesto la mirada En estos siervos inútiles Que no saben nada Señor Pero aquí estamos Padre Te presento a Tony Su vida espiritual Sus pensamientos Sus proyectos Sus ilusiones Su mente Te pido Padre Te pido Padre Celestial Que lo cuides Y lo protejas De las acechanzas Del enemigo Gracias Señor Gracias por haber puesto Tu mirada en él Y te pido Señor Por esta pecadora Que está aquí Para que Tú la sigas Moldeando Para que cada día Señor Tenga esa entrega contigo Y ese amor Y ese amor Hacia ti Señor Grandísimo Gracias Padre Por este momento Gracias Señor Porque eres bueno Misericordioso Maravilloso Gracias por la vida De mis hijos Cuídalos Protégelos Guíalos Gracias Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos mis hermanos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga grandemente. No se olviden de suscribirse al canal, recuerden que necesitamos esos mil suscriptores para transmitir en vivo. Y así poder estar unidos en ese momento de oración junto a todos ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.